No descartan pedir más deuda para poder sacar unos pendientes antes de que se vea el sexenio, entre ellos este. ¿Cuánto era un año? Entre 2 mil y 3 mil millones de pesos lo que se podía pedir para... Estamos en lo de las impresiones de las cárceles que urge, este tema de fuentes que están en riesgo, que es este de aquí de Celaya y constituyentes, y por ahí traemos otro que está en relación a León, muy antiguo también. Entonces, y algunos otros pendientes que traemos que necesitamos sacar y estamos valorándolo, vamos a revisar si es viable y que el Congreso decida si se puede o no.